Antes de empezar quisiera agradecer a la gente por el apoyo que siempre me dan, especialmente durante este largo proceso. Quiero y me quedo con... Aquí estoy. Regresa Funky reportándose, sé que hay muchos que han estado preguntándose, por el proyecto y por qué seguí atrasándose. Tranquilo Funky estaba preparándose, y ahora que salgo con lo nuevo estoy seguro que si se darán cuenta que soy mucho más maduro, pues. Fue necesario que Dios bregara conmigo, y ahora que me siento ready que ustedes serán testigos. Yo he resistido lo difícil del proceso, porque era indispensable si quería ver progreso. Estaba ansioso por volverse, lo confieso, pero era necesario que me tomara un receso. Por lo que hago yo lo hago con propósito, si estoy vacío no tengo depósito. A mí me gusta conectarme con la gente, pero es más importante conectarme con las fuentes, pues. Puedo tener mis amigos en Facebook, puedo tener MySpace y videos en YouTube. Puedo tener amigos que me siguen por el Twitter, pero si me están siguiendo tengo que ser un buen líder. Tú puedes tener tus amigos en Facebook, puedes tener MySpace y videos en YouTube. Pero mantente alerta socio y no te olvides, que hay que conectarse con él, no te descuides. Esto no funciona socio si no me conecto. Esto no funciona socio si no me conecto. Por culpa de vivir en la rutina, me encontré peleando, atrapado en la esquina. Me dieron un par de golpes, casi me hacen harina Pero hoy no me paro ni por la gripe porcina Que no me tiren la toalla Porque yo estoy ready pa' seguir en la batalla Se me soltó la lengua, ahora nadie me calla Voy a montarla donde quiera que vaya Voy a volver a mis raíces Pa' que llegue la palabra donde quiera que pise Chequea como dice, no te escandalices Deja que el ingeniero haga lo suyo y ecualice Porque estamos empezando Los motores aún los estamos calentando Para el corillo que se estaba preguntando Aquí llegamos, me estaba reconectando Esto no funciona socio si no me conecto Esto no funciona socio si no me conecto Esto no funciona socio si no me conecto Si no me conecto Esto es para la gente Pero tengo que tener consciente No puedo dejarme llevar por la corriente Esto es más que música Mucho más profundo Porque estamos en el negocio De salvar al mundo Y tengo que ser recto Caminar directo No desenfocarme Porque para mi proyecto Lo importante no es el intelecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Puedo tener mis amigos en Facebook Puedo tener MySpace Y videos en YouTube Puedo tener amigos Que me siguen por el Twitter Pero si me están siguiendo Tengo que ser un buen líder Tú puedes tener tus amigos en Facebook Puedes tener MySpace Y videos en YouTube Pero mantente alerta Socio y no te olvides Que hay que conectarse con él No te descuides Esto no funciona sucio Si no me conecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Si no me conecto Si no me conecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Si no me conecto Esto no funciona sucio Si no me conecto Esto no funciona sucio 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 Esto no funciona sucio